Panamá ha pasado de ser un puente para convertirse en una moderna plataforma logística por mar, tierra y aire, con el canal de Panamá como eje principal. También cuenta con la Zona Libre de Colón, la más importante del hemisferio occidental, con un intercambio comercial anual de más de 19 mil millones de dólares, a través de las casi 3 mil empresas establecidas en la Zona Libre de Colón. Panamá se está convirtiendo en un centro de negocios de las Américas, tiene la segunda economía más libre en Latinoamérica, una infraestructura de carreteras y telecomunicaciones de primer mundo, el dólar americano como moneda principal y un centro bancario internacional. Mudarse a Panamá nunca había sido tan fácil, por eso Castillo Properties & Solutions es una empresa comprometida con la excelencia, especializada en ofrecer diversos servicios en asesoría, como inmobiliaria, financiera, legal, empresarial y cortaje de seguro. Tener una migración inteligente es importante, para que evalúes muy bien tus opciones, tanto inmobiliarias como de negocios, ponemos a tu disposición a los asesores más especializados en el mercado, que te ayudarán a evaluar todas tus opciones. Visítanos en el edificio Global Bank o en el directo de la web de amarillasinternet.com. Castillo Properties & Solutions, comprometidos con la excelencia.